¡Hola amigos! ¿Cómo están los amantes de los videojuegos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión androides vamos a ver un título que se acaba de estrenar que es un juego de carreras, más que nada de arrancones por parte de los desarrolladores de GameLot que en esta ocasión como que nos han dado este título, ya para todo el mundo se diría desbloqueado para todo el mundo, lo pueden estrenarse desde cualquier país, anteriormente estaban haciendo pruebas en Filipinas y que lanzando betas y cosas de esas pero por fin ya lo tenemos para todo el mundo también vamos a ver todas las características positivas y negativas, todo lo que nos ofrece más que nada este videojuego, ya saben que estos desarrolladores nos han entregado fantásticos títulos como Nova 3, también Modern Combat 5, próximamente Modern Combat Versus para todo el mundo entre más grandiosos juegos que de verdad los tenemos todos nosotros aquí en el corazón, pero vamos a ver específicamente este nuevo juego de carreras que se llama Asphalt Street pero antes de comenzar androides no se olviden de pasar por el video que subimos el día de ayer que está muy pero muy bueno, ahí estábamos analizando y divirtiéndonos con un estupendo shooter para nuestros móviles de verdad está muy recomendado ese título, como siempre va a estar en una pequeña etiqueta en la parte superior así que bueno androides una vez dicho todo esto y sin más dilación, ahora si empecemos a ver este nuevo videojuego por parte de GameLot así que vamos a ello bueno 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 androides ya que vamos a empezar y venga, aquí tenemos la posibilidad de comprar algunos autos, nos dan de tres diferentes, se diría de estas marcas y vean eso, el que más me agrada ya saben el color favorito del Fabri, azul hijos míos, vamos a ver, le vamos a dar aquí en comprar, le damos en comprar este auto, listo había omitido un poco lo que es el tutorial pero venga ahorita nos vamos a ver si es que nos vamos directamente al lío, aunque ahorita estamos yéndonos al garaje creo que también vamos a poder mejorar algunos aspectos de nuestro coche, muy bien, vamos a entrar a la carrera rapidito aquí le damos en correr y venga, uy esos detalles gráficos del juego de verdad como que están chéveres, no son de los mejores que nos han traído GameLot en especial estos desarrolladores que siempre pulen bastante bien los gráficos pero en esta ocasión como que si son buenos pero no los más que hemos visto y nos vamos a ir directamente al lío, uy uy uy, dice aquí es donde empieza la diversión, la etapa principal del evento ve repeticiones, compite, apuesta y gana dinero, parece que han formado clubs, tendrás que derrotarlos a todos para desbloquear más etapas del evento echa un vistazo a los glitchers, vamos a ver, uy uy uy, aquí hay demasiadas cositas que podemos hacer vamos a tratar de omitir este en especie de tutorial rapidito y nos vamos, quiero competir ahí estamos Androids con ese auto que no lo había pedido pero bueno, ese es el contrincante claro que si hijo mío y ahorita si con nuestro auto, este si está super tuneado, vamos a ver, después creo que podemos loguearnos para poner nuestro nombre o cosas de esas pero bueno, vamos a ver, que estoy notando también que en la parte de ahí como que se está bugueando un poco los gráficos o sea que no ha sido tan bien optimizado, uy uy uy, ojo cuidado GameLot, dice cuidado con las marchas vamos a darle aquí rapidito, tenemos que presionar justo el pedal acá para salir, vamos, vamos, uy 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 miércoles y que pasó, vamos a cambiar de marcha rapidito, que irás con esto en serio a veces como que es un poquito complicado esta vuelta pero tenemos que presionar justo en el botón verde para acelerar, cambiar de marcha a lo bien, vamos ahí, perfecto, cambio perfecto, ahorita si, ya lo rebasamos al otro y si con este último, ahí estamos, perfectos y ya vamos a ganar Fabriesta ni aunque ponga nitro el otro pero unos 3 nitros ahí mismo vamos a darle aquí en continuar, el principio como que no me gustó lo que arrancamos pero después ganamos la carrita lo cual está bastante bien vamos a irnos aquí, rapidito y nos vamos a jugar otra pequeña, se diría carrera vamos, ahorita si está con un auto también más tuneado el otro ah, ha sido una compañerita, uy 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 venga Fabri, tienes que ser amable, tienes que ser amable hijo mío de verdad que lo que no me agrada son esos gráficos del fondo que están ahí he visto que has derrotado a Egger pero no tienes ninguna posibilidad frente a mí, dice ella, ¿no? así que está confianzuda, está confianzuda vamos a tratar de acelerar, tienes que salir justo aquí venga, en serio que esta cosa vamos ahí, perfecto, no sé por qué esa vuelta al principio no sé si tengo que presionar también el botón de la izquierda no lo sé, pero bueno, así me dijo el tutorial y yo estaba haciendo esa vuelta ahí acabamos de ganarle a la compañerita ¿qué pasa hija mía? ¿no que estabas muy confiada? dice, colega, mira todos esos suscriptores uy uy uy, androides, los dice a ustedes voy a publicar esto en todas tus redes sociales ahora mismo uy, no me digas que ya accedió también a mi cuenta de YouTube está desgraciada, no y eso que el juego no es tan sería bueno que digamos como para que lo publiques pero bueno, vamos a darle en continuar lo que dicen estas cosas, ¿no? perfecto, nos vamos a jugar a otra pequeña carrerita eso sí ya parece una mami van como quien dice androides lo ha pintado pero parece una mami van eso vamos a darle candela a este man vamos a ello hijos míos, directamente a Leon que cargue esto y no sé por qué no nos ponen en otro escenario solo en este mismo y al principio siempre se buguea la habilidad es una cosa novato pero lo que hay bajo el capó eso marca la diferencia vamos, no sé por qué en serio que a veces que al inicio arranco hecho 3 en la anterior presioné más o menos decente pero eso es lo que no me agrada solo tendríamos que presionar el lado derecho ¿por qué nos complicamos presionando el lado izquierdo? por favor, GameLot, cambia esa vuelta vamos a darle aquí, perfecto, cambio perfecto y otro creo que ya nos rebasó nos rebasó el desgraciado tiene un mejor auto, hemos perdido es que ese también se veía que tenía un motor bastante potente en esa mami van las apariencias a veces engañan pero bueno, vamos a darle aquí en estas partecitas le damos aquí en mejorar ok, es que de ley teníamos que mejorar creo este aspecto perfecto, siempre nos dan esos pequeños tutoriales le damos aquí en todo siguiente para irnos directamente a otra carrerita y ahorita a ver si es que le damos pero donde se merece ese man le vamos a dar aquí en correr perfecto chicos uy 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 ahorita si Fabry te vas a desquitar a lo bien en este momento uy 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 ahorita si androides a este de la mami van le vamos a dar pero en su madre androides venga, hijo mío y seguimos en el mismo escenario ahí bugueado pero bueno vamos a tratar de acelerar por aquí vamos perfecto ahí sí, nos vamos rapidito otra vez dice ¿qué pasó? ok, por salir un poco adelantado te pasa eso, hijo mío venga, ahorita sí androides vamos a ver si es que vamos con las justas perfecto y vamos allá perfecto y vamos a tener que cambiar las marchas pero como los dioses porque de lo contrario nos va a ganar el otro vamos a cambiar perfecto ahí estamos súper bien a que te voy a ganar en esa mami van hijo mío te estoy dejando atrás cuidado ahí vamos y presionamos el último perfecto ahorita sí no me alcanzan ni aunque le pegue unos 3 nitros ya no tenemos por cierto más nitro así que bueno acaba de terminar esta carrerita y le ganamos a ese man pero bueno chicos vamos a irnos ahorita sí con las pequeñas conclusiones finales de este juego lo que pienso vamos a irnos con todas las características de este videojuego bueno comencemos hablando del primer punto positivo del título y es que vamos a poder hacer algunas mejoras en nuestros vehículos como ponerle nitro también vamos a poder hacer algunos pequeños ajustes como para que tengamos un poco más de ventaja a la hora de ir a las carreras también vamos a poder enfrentarnos con diferentes rivales y vamos a poder conseguir un poco de dinerico para ir mejorando a nuestros vehículos podemos comprar algunos vehículos en diferentes marcas lo cual está bastante bien también los vamos a poder personalizar a nuestro gusto más adelante un punto negativo y que para nada me ha gustado es que antes de iniciar las carreras tienes que presionar la parte derecha de la pantalla para estar ahí acelerando y que justo llega al punto verde después cuando ya arrancas tienes que presionar al lado izquierdo y después de una cambiar marcha eso como que no me ha gustado para nada solo tendría que hacerlo de manera sencilla ya sea al lado izquierdo o al lado derecho presionar justo cuando el semáforo ya está en verde se diría otro punto negativo que también tenía que mencionarles sobre este juego es que es muy pero muy cortas las carreras de verdad como que no me gustó para nada eso apenas si estás ahí en eso del rebaso que me rebasas y cosas así en lo más emocionante del videojuego se diría y acaba demasiado rápido apenas unos no sé unos 7 segundos 10 segundos a más tardar me gustaría que por ser GameLot los principales desarrolladores de los mejores títulos para móviles hubieran alargado un poco más el tiempo por decir siquiera unos 40 o 50 segundos más o menos un minuto la carrera eso hubiera caído fantástico que las carreras como que sean más emocionantes y más largas por favor GameLot porque no existe un juego que solo dura unos cuantos segundos cada carrera eso es lo que de verdad no me ha gustado para nada no sé si mucho más adelante como que se expanda un poco más como que se amplía un poco más el trayecto la distancia de las carreras y demoren más no sé si eso sea mucho más adelante pero bueno por el momento lamentablemente como que es un punto bastante negativo y como que va a desenganchar a muchas personas bueno Androids ahorita si más que puntos positivos me gustaría dar mi opinión que es lo que creo referente a estos juegos de carreras como que lamentablemente no son tan de mi agrado que digamos he tenido la posibilidad de probar muchos títulos de GameLot que son bastante bastante buenos que son bastante adictivos extraordinarios gráficos un impecable apartado visual pero de verdad en esta ocasión como que no es de los mejores títulos que han lanzado yo sé que la verdad los desarrolladores de GameLot se la curran demasiado al crear títulos de diferentes categorías quieren abarcar más que nada bastantes títulos de todas las categorías posibles ya sea RPG como Order and Chaos 2 también estamos en shooters como Modern Combat 5 próximamente Modern Combat Versus ahí estaremos también títulos como Asphalt Extreme Asphalt 8 también habían sacado un juego de Batman juego de Spider-Man juego también más o menos de parecido Assassin's Creed que era Backstab también han sacado Avatar para móviles han sacado una impresionante cantidad de juegos que de verdad son muy pero muy buenos pero lamentablemente en esta ocasión Androids como que el título en esta categoría en específica no es tan demigrado que digamos y eso que también falta pulir algunos aspectos como les había comentado mucha mejor calidad visual como otros títulos que nos han entregado también algunos bugs ocurrían ahí de los gráficos en el gameplay y eso me molestaba faltan algunas cosas por pulir del juego para que sea bastante bueno también en la Play Store estaba teniendo críticas bastante negativas estaba como que hay más o menos las personas un poco enojadas con GameLot y bueno chicos no es para menos como que este título de verdad no dio el 100% que nos tiene acostumbrados GameLot así que bueno chicos deja bastantes cositas que desear así que bueno Androids si a ustedes les llamó la atención este videojuego ya saben que como siempre les voy a dejar el respectivo link aquí abajo en la descripción hasta aquí el video de este día espero que les haya gustado mucho no olviden puntuarlo positivamente dándole un buen like compartirlo con sus amigos y dejarnos aquí abajo sus respectivos comentarios bueno Androids ahora si me despido coisen mucho y no olviden estar también súper pendientes al video de mañana que va a subir catita está extraordinario así que estar súper pendientes en la noche coisen mucho Androids y hasta el día de mañana adiós Chau!